Bueno, es que ricasco. Gracias a Marcos, Karim, por la paciencia conmigo también, porque hemos estado un poco out y tardábamos un poco en responder. Bueno, pues nosotros somos los más novatos en este mundo, sobre todo institucional, en la parte institucional, vamos. Bueno, Iriqui Labs es un proyecto en colaboración entre dos instituciones, Tabacalera, que es un centro de cultura contemporánea que se abrió hace poquito, y Donosti 2016, que es la futura capitalidad europea de la ciudad de Donosti. En euskera, Iriqui, Iria, quiere decir ciudad, Irequi, quiere decir abierto, Iriqui es como un mix entre ciudad abierta y labs. Parte de una línea de Donosti 2016 que trabajaba en torno a tecnologías abiertas para la ciudad, que se llamaba Iriqui. Bueno, todo esto empezó el verano de 2013 con José Ann Llorente, que trabajaba en Tabacalera, yo cojo su relevo, a finales de 2014, y empezó cediendo un espacio a uno de los proyectos de Iriqui en combinación con Tabacalera para prototipar los futuros laboratorios de Tabacalera. Entonces, ese espacio muy chiquitín, como de 60 metros cuadrados, sin nada, lleno de mierda, porque era la contigua cocina del edificio Bomberos, pues de repente José Ann lo que intenta es rodearse de una comunidad de personas que le deforma al espacio que esas personas querrían tener para desarrollar allí proyectos. Entonces, con esa idea de que la propia comunidad construya el espacio, se empiezan a desarrollar algunas dinámicas, entre ellas construir el mobiliario propio del espacio, por eso nos conocen como los de los muebles, porque este mobiliario ha sido muy significativo para Iriqui Labs, no solo porque lo ha construido la comunidad, sino porque es útil, es muy chulo y se está replicando por muchos sitios. Se construyen también las primeras máquinas, una fresadora CNC, las impresoras 3D y demás. Y cuando yo entro, hay bastante hecho y digo, qué bien, pues nada, solo me toca trasladar todo eso al nuevo edificio, porque ya había una pequeña comunidad, había un equipo de personas y bueno, era hacer el traslado. Bueno, aquí veis un poquito. Esto es el nuevo edificio, 30.000 metros cuadrados y en este edificio, en el anterior era muy difícil crear comunidad y ahí se lo curraron mucho, porque para subir la laboratoria tienes que mandar un WhatsApp, porque resulta que era un edificio que se utilizaba como oficinas y como estaba la puerta cerrada, la gente pasaba y decía, ¡jo, nunca estáis abiertos! O sea, era muy complicado porque por mucho que abrieras la puerta, la gente en las oficinas cuando se iba cerraba. Se le olvidaba que en esa pequeña salita de 60 metros cuadrados había gente programando alguna actividad de puertas abiertas. Entonces, bueno, ahora nuestro miedo también era, estamos en la tercera planta, al fondo, después de una pasarela un poco inaccesible, tampoco nos van a ver, pero no, resulta que por el momento se está acercando muchísimo, muchísima gente. El cambio nos va a afectar. Por eso yo, mi charla todo es de futuro, porque hasta ahora hemos estado prototipando y ahora vamos a ver la que nos viene, ¿no? De hecho, ha sido un concepto cerrado por su propia casuística y de repente es un concepto, aunque sea público ahora, es realmente abierto. O sea, es que la gente fluye, tú estás trabajando, se te acerca una señora y te pregunta. O sea, es así. No estábamos acostumbrados a eso. Esta es la pasarela actual en una acción que hicimos el domingo pasado. Para nosotros, increíble, y queda tanta gente. Y este es un taller de niños también impresionados. O sea, de repente, la gente viene como en bandadas. Es el efecto de llamamiento de una estructura muy grande y ya veremos cuánto dura. Bueno, ¿y qué es Iriquilabs? Pues Iriquilabs, como indico aquí, es un laboratorio ciudadano y en lo que trabajamos somos… Trabajamos en el ámbito de la tecnología desde un punto de vista crítico, social, creativo y colaborativo. Y cuando trabajamos, básicamente respondemos a tres preguntas. Y es muy sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué un laboratorio de cultura digital y tecnología? Bueno, porque cada vez nos entendemos más, y sobre todo las personas que participamos en este tipo de proyectos, o bueno, yo en mi caso por lo menos, no solo como consumidores de tecnología, sino como diseñadores, productores, creadores. Entonces, viene por ahí. Viene por esa cultura que tenemos. ¿Cómo? Y aquí este punto busca la coherencia con lo anterior. ¿Por qué nos entendemos cada vez más? No solo como consumidores, sino como todos los otros roles relacionados con la tecnología. Pues porque hemos bebido de lo que muchos han compartido, de las dinámicas que muchos han creado, ayudándonos a entender lo que es colaborar y compartir conocimiento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues igual, si hemos aprendido colaborando y compartiendo, pues todo lo que hagamos lo vamos a hacer colaborando y compartiendo. Y para qué? Bueno, en este colaborar y compartir, diferenciamos como dos capas. Una es la de investigación y experimentación y la otra es la de socialización, que es básicamente el programa. Y en esas dos capas, las que median en todo el proceso son las comunidades. O sea, para nosotros las comunidades son los mediadores. Y el programa es una excusa. Es la excusa para colaborar y compartir. Bueno, ese programa, que es la excusa, son hitos. Esos hitos son talleres, por ejemplo, aquí un taller de construcción de prusas. Son encuentros de comunidad. Las comunidades pueden tener sus encuentros, sus momentos de programa para extender. Esta es la comunidad de código creativo. Y son proyectos abiertos. Los jueves tenemos sesión de puertas abiertas y la excusa para venir a la sesión de puertas abiertas es participar en proyectos abiertos. Entonces, dos veces al año lanzamos convocatorias. En este caso, por ejemplo, el proyecto abierto era la construcción de materiales Montessori, digitalizar y fabricar materiales Montessori. Entonces, la idea es animar a las personas interesadas en diferentes proyectos, para eso los los presentamos públicamente a colaborar y compartir el conocimiento de esos proyectos. ¿Y para qué? Pues básicamente para incidir. O sea, si como ciudadanos nos consideramos más diseñadores, creadores, productores y no solo consumidores, vamos a poder incidir y vivir mejor. Que yo creo que es como la frase de las jornadas. Conseguir una sociedad mejor. Esa es la idea. Por lo menos no ser tan manipulables. Y bueno, ¿qué tecnologías utilizamos? Aquí hablamos de tecnología en un sentido muy amplio, en los laboratorios. Aquí soy como muy esquemática. Pero básicamente es tecnología que permite la interacción máquina-máquina, humano-máquina-máquina-humano y humano-humano. Aquí en el humano-humano es lo que Richie venía llamando tecnologías blandas. Para mí es tecnología. Igual, igual. Entendemos la tecnología como un conjunto de técnicas en un sentido amplio. Y yo es que soy muy esquemática y no sé. Gracias. Meno que miro. Gracias. 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 Gracias.